Kevin, congratulations on the UFC contract, I know it's still kind of settling in right now, but what's the emotions for me? Emotions are controlled right now. I mean, now this is where the heart starts, the part starts. You face tough fighters. This is what you're here for. You're going to train and I don't have to worry about it because I train with the best team in the world, PEMAC, and I train with the best coach in the world, Ivan, so nothing's going to surprise me. I love it. Changes of opponents. You come in, you're a big underdog on the card. I mean, were there any struggles to keep focus or any doubt coming into this night? Changes of opponents that you had, also the fact that in terms of bets, you were below for a lot, 3-1. Those things, were some extra extra, additional things? ¿Te complicó un poco la vida para llegar a este momento como está hoy? En realidad, un poco. O sea, cuando me cambiaron de rival a primera, dije, ah, bueno, vamos a darle, pues, ¿no? Cuando me cambiaron otra vez, dije, ah, por algo pasan las cosas. Y sobre lo que tú me dices es que sobre las apuestas hasta abajo, voy contra todo pronóstico, así que, así que, está bien, no hay problema. There were some things, obviously. I mean, the first time that they changed my opponent, I was like, okay. The second time, I was like, wow. But things happened for a reason. And if you're telling me right now that it was also an underdog, I mean, hey, I'm going against all forecasts and predictions. So, hey, with me, no problem. I love it. Overall, your performance tonight, how satisfied were you with it? And what do you think, you know, that compares to what we can expect from you in the future? Y de manera general, ¿cómo ves la performance que tuviste hoy? Y cómo sería este futuro ideal ahora en las próximas peleas? Voy a trabajar más. Voy a trabajar. Siempre trabajo duro, así que voy a seguir trabajando. No voy a parar. Y sobre todo, este, seguiré dándole, pues, ¿no? No voy a parar para nada. Entrenaré, entrenaré. Y voy a mejorar los pequeños errores que tengo, ¿no? I'm going to keep working. You don't stop. I'm going to keep working on it and trying to improve things and all these small, small mistakes that I think I made. It's the last thing for me. I guess, ideally for you, what's the scenario for your debut? I mean, do you have a date in mind or opponents that you already want to challenge? What's the ideal scenario? En términos ideales, ahora mi última pregunta. ¿Algún rival ideal, alguna fecha ideal? ¿Cuándo te gustaría pelear de nuevo? La verdad, no tengo nombre, pero diciembre estaría bien, ¿no? Diciembre estaría bien. Diciembre estaría bien. Diciembre estaría genial. Diciembre estaría bien. Diciembre estaría genial. ¿Alguna aquí? Durante la pelea, podías escuchar a tu equipo, yo, párate, párate, que significa, get up, get up. Estoy seguro que estabas un poco frustrado durante esas secuencias. ¿Qué estaba pasando en tu cabeza en ese momento? Durante toda la pelea, escuchaba al equipo ahí que estaba en la esquina diciendo, párate, 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 o sea, para que te levantaras ahí todo el tiempo. ¿Qué estaba pasando en tu cabeza cuando estabas ahí en estas situaciones complicadas en que tenías que levantar? Sinceramente tenía un poco de nervios, ¿no? Para mí es algo nuevo. Pero igual lo pude superar y me logré parar. Me tumbó varias veces y igual me logré parar. Entonces, mi estrategia era acabarlo parado, ¿no? Y darle créditos a mi rival que estaba duro también, pues, ¿no? Aguantó bastante de golpe, así que, si no, ya habría caído ya. Los nervios se caen un poco, pero es algo que aprendiste a controlar y luego de repente, es algo que aprendiste a controlar y luego de repente, es algo que se acercas a eso. Y luego, empecé a hacer cosas juntas y empecé a subir. Me parece que el escenario de las artes marciales, mixtas en Perú, está quedando cada vez mejor. Tuvimos ahí a otros peruanos que estaban entrenando, tenía Marcos que vino fuerte. ¿Cómo ves el escenario actual de las artes marciales, mixtas en Perú? En Perú hay muchos peleadores muy buenos, ¿no? Demasiado. Somos guerreros incas y que tenemos esa sangre, ¿no? Esa sangre de guerreros que no nos damos por vencidos, seguimos para adelante, ¿no? Y sobre todo, mi equipo, ¿no? Mi equipo entreno con los mejores, entreno con los más duros de Perú. Así que, sobre todo, también felicitar a mi compañero Jesús Pinedo que lo dio todo. Yo estuve ahí. Y nada, entreno con él y él es como mi hermano. Así que somos el mismo equipo y somos los más duros. There are so many good fighters in Perú. We are Inca warriors. We do not take ourselves for defeated at any point. I train with the best in Perú. I know that I got good guys there in the gym, and I have to give my congrats to Jesús Pinedo. For some of that, it's a brother to me, someone that trains with me. So, I mean, we're going to go for it. We have a lot of good fighters. Kevin, felicidades con el triunfo. Sabemos que la historia acaba de contar, que Perú tiene guerreros, pero dudo que haya gente que diga, oh, claro, Kevin, es un sueño que vas a lograr fácilmente. Pero en esta época, Jamal Hill, que vino de Dana White Contender Series, es campeón. Sean O'Malley, en dos semanas, va a retar por el título peso a Gallo. Pero estos ejemplos, ¿qué más énfasis le ponen a tu sueño que no nomás es realidad, que es algo que sí en verdad puedes alcanzar? Of course, as you say, there's so many good fighters in Peru, and people say, hey, you mentioned being an Inca warrior, somebody who fights for everything. But besides that, many people, in spite of that, most people say, well, this is a tough challenge. But now we have a former, an alumna of Dana White Contender Series in Jamal Hill being a champion. Now we have Sugar Sean O'Malley challenging for the title in a couple weeks. Does that give you the motivation? Does that give you the inspiration and a way to say, hey, I can do this as well? Bueno, la verdad, pucha, no sé ya qué responder, porque estoy un poco nervioso, pero la verdad que en Perú tenemos a Daniel Sóncora, a Daniel Sóncora que está en UFC y también lo veo como campeón, y sobre todo si yo sigo a alguien de UFC, no entendí muy bien la pregunta. El hecho de que hay ahora miembros de Contender, tenemos dos, uno que fue campeón y otro que puede ser campeón en la semana. Eso te da una motivación extra, porque sabemos que es un reto estar, venir de Perú y empezar una carrera en la UFC, pero ahora tenemos dos que fueron de Contender que están ahí por el título. O sea, eso te da una motivación extra, decir, no, sí, quien sale de Contender puede ser campeón. Claro, sí, estoy muy motivado, ¿no? Que hay próximos campeones y un campeón, ¿no? De que viene de Contender y entonces no veo como que estoy lejos de eso, ¿no? Yo sé que puedo lograr ser campeón, yo voy a ser campeón, porque yo soy uno de los más duros y nada, me va a sorprender porque en el entreno duro me sacrifico mucho para lograr las cosas, ¿no? Y yo me veo como campeón. Claro, claro, veo que el hecho de que ellos cumplieron esto, nos da una motivación extra, es otra manera de ver, hey, puedes hacerlo, pero yo veo a mí como campeón, yo veo a mí como estar aquí para ser campeón. Soy uno de los chicos más difíciles aquí, y yo veo a mí como campeón que quiero ser, y quiero continuar a trabajar para ser campeón. Y finalmente para mí, ¿quién recibió la primera llamada o texto ya que agarraste este contrato y lograste este capítulo de tu carrera? And finally for me, who got the first text or call when you found out you got a contract in the UFC? ¿Quién? ¿A quién enviaste mensaje? ¿A quién llamaste cuando recibiste la...? A mi familia, a mi familia, sobre todo mi familia, ¿no? Y sobre todo, no es que haya llamado, le agradecí bastante a mi profesor Iván, ¿no? Le agradecí bastante, le abracé, le dije que es como un padre, y gracias por estar conmigo y tener paciencia sobre todo, ¿no? Porque... Y después llamé a mi familia, le dije que los amaba, y que vamos a mejorar, ¿no? Que tienen a un hijo que está en UFC ahora, y todo va a cambiar desde ahora, ¿no? Yo sé que ellos fueron el motor y motivo por también que estoy acá, y sobre todo mis hermanos. Yo soy el mayor y siempre quise ser el ejemplo para ellos, ¿no? Y sé que lo estoy logrando gracias a Dios, ¿no? Sobre todo, gracias a Dios. Mi familia. Obviamente, I went to my coach, and I hugged him so much, and I told him here like a father figure to me, so my coach Iván was the first person that I congratulated, but then obviously I called my family. I called my family to tell them I love them, especially being the older brother. I'm the older one, and I wanted to be an example for them and also, you know, to God, because above all, I'm here because of God as well. Gracias, y felicidades. Muchas gracias.